... Al servirlos, queremos dejar para el discurso de apertura al señor Luis Vega, presidente de S.P. Japerú. Muchas gracias. Muy buenos días, damas y caballeros. Excelentísimo señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República del Perú. Excelentísimo señor Masugiro Fukikawa, embajador del Japón en Perú. Señora Eda Rivas, ministra de Relaciones Exteriores. Señor Chinpei Miyamura, presidente del Consejo Empresarial Peruano-Japonés, sección Japón. Señor embajador Ela Rescara, embajador de Perú en Japón. Señor Alfonso García Miró, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Peruanas, CONFIEP. Señores ministros, señores viceministros, señores congresistas, autoridades, distinguidos empresarios, señoras y señores, señoras y señores. Es muy grato para darle la más cordial bienvenida en tan digna mesa de honor a nuestros ilustres invitados extranjeros, así como a todos los empresarios nacionales, los cuales buscan, en el marco de esta décima primera reunión de CPEJA bilateral, mejorar las relaciones comerciales en inversión, el bien en bienes y servicios, y también en el intercambio cultural. Es importante señalar que en 1873 el Perú fue el primer país en Latinoamérica y el décimo cuarto del mundo en establecer relaciones diplomáticas con el Japón mediante el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación. Y es en ese contexto el que las celebramos, en la que celebramos el 140 aniversario que coincidimos organizar esta reunión. Quiero comentarles que CPEJA empezó a gestarse en la década de los 80 por la iniciativa de un grupo de visionarios empresarios peruanos decididos a intensificar sus relaciones de negocios con la Cuenca del Pacífico, liderados por el doctor Gonzalo Garland, empresario peruano, expresidente de ADEX y expresidente del PIBEC. Haciendo un recuento de la historia del Consejo, puedo mencionarles que para 1992 el primer presidente de la institución en Japón fue el doctor Kazuo Haruna y en el Perú el ingeniero José Valdés aquí presente con nosotros. Quienes acompañados de sus directores consolidaron la amistad entre ambos países y consiguieron múltiples beneficios para sus ciudadanos. Debo comentarles que para 1995 se lograron los primeros créditos concesionales para el Perú con la finalidad de que sean utilizados en infraestructura. Esto por un monto de 600 millones de dólares anuales otorgados por el Overseas Economic Cooperation de Japón. Actualmente podemos señalar que nuestros principales socios estratégicos o stakeholders como los llamamos son la Cámara de Comercio e Industria del Japón, CPEJA Japón, CONFIEP, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio Exterior y Turismo. También tenemos coordinados a la Embajada de Japón en el Perú, nuestra Embajada en Japón, PROM Perú, PRO Inversión, YETRO, YICA, Cámara de Comercio e Industria Peruana Japonesa, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Sociedad Nacional de Industrias, Canaturs y Agap, entre otros. Como ven, no estamos solos. Como parte de nuestro trabajo en coordinación directa con nuestros stakeholders y las empresas japonesas y peruanas, organizando numerosas misiones comerciales, ruedas de negocio y mesas de trabajo, hemos logrado consolidar e implementar importantes acuerdos como es el Acuerdo Bilateral de Inversiones, conocido como BID, y también el Acuerdo de Asociación Económica que se implementó en el mes de marzo del año pasado. Señor Presidente, hoy estamos aquí para promover las inversiones y el intercambio comercial en los sectores de energía, infraestructura, minas, agricultura, pesquería, industria y turismo, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo formales a través de la exportación de productos y servicios con valor agregado. Antes de concluir, quisiera agradecer al Gobierno japonés por la asistencia oficial para el desarrollo que asigna a nuestro país. A la fecha, hemos recibido un total de 6.700 millones de dólares ubicándonos como el país de mayor apoyo que recibe en América Latina en este programa. Finalmente, decirles que nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de esta décima primera plenaria bilateral y en nombre del Consejo Empresarial Peruano-Japonés, agradezco la colaboración de nuestros auspiciadores, patrocinadores y colaboradores, quienes demuestran su interés por el desarrollo de nuestra nación y a todos los empresarios japoneses peruanos que nos acompañan el día de hoy. Tomo arigató. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor Vega por sus palabras. Invitamos al mes de honor a la señora Edda Rivas, Ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno del Perú. Y en esta ceremonia de inauguración tenemos un mensaje del excelentísimo primer ministro del Japón, el señor Shinzo Abe, que va a ser leído por el excelentísimo señor embajador del Japón en el Perú, señor Masajiro Fukukawa. Gracias. señor Ranty Laos, el ministro de Promoción del Trabajo. Excelentísimo señor Escala, embajador de Perú en Japón. Señor Alfonso García Miró, el presidente de Confieb. Señor Luis Vega, presidente del capítulo peruano de CPEJA. Señor Shinpei Miyamura, presidente de CPEJA, Japón. Señoras y señores presentes, me permito proceder a hacer la lectura del mensaje del primer ministro Abe. Señoras y señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el acto inaugural de la undécima reunión del Consejo Empresario Perúano-Japonés Bilateral. Entiendo que la reunión del CPEJA se celebra en Lima tras un intervalo de tres años contados de 2010, cuando se organizó la última en Perú. Y expreso mi sincero respeto a todos los que están involucrados a este evento tan señalado por organizar esta reunión en el año que conmemora el 140 aniversario del establecimiento de raciones diplomáticas entre Japón y Perú. Para nuestro país, Perú es un socio muy importante de en el medio del Océano Pacífico. Bajo el exceso de liderazgo del presidente Humala, en Perú se han logrado el alto crecimiento económico, uno de los más altos de América Latina, y el control de inflación, realizando excelente administración económica. Con respecto a la relación con Asia-Pacífico, se decidió que Perú, como miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEX, sería el presidente de APEX en 2016. Perú ha venido desarrollando actividades diplomáticas, actividades y cooperación con Japón. También se ha construido la relación de profunda confianza entre los dos países. A partir de enero del presente año, nuestro país participa en calidad de observador en la Alianza del Pacífico, cuya creación fue liderada por Perú. Entre ambos países orientados a la economía abierta, en 2009 entró en vigor el Acuerdo de Promoción, Protección y Liberalización de la Inversión. Y en 2012, el Acuerdo de Asociación Económica como marco para promover aún más la relación económica. Actualmente, basándose a dicho acuerdo EPA, se han hecho esfuerzos con la INCO para mejorar el ambiente de negocios. Además, Japón está dispuesto a contribuir activamente para el establecimiento de nuevas reglas de comercio e inversión en Asia-Pacífico, junto con Perú y otros países en el proceso de negociación de TPP. Espero que en esta reunión de CPEJ, el Piratera Rusia realice un intercambio activo de opiniones entre ustedes que representan el sector empresarial de sus respectivos países y tenga resultados significativos para el mayor estrechamiento de la relación económica entre los dos países. Para la relación económica entre ambos países, la reunión de CPEJ tiene un rol sumamente importante. El gobierno japonés está dispuesto a brindar su máximo apoyo a las actividades económicas de todos ustedes. Para concluir mis palabras, expreso de nuevo mi respeto a los esfuerzos que ustedes y las demás personas han hecho con dedicación a estrechar la relación económica entre ambos países e intensificar la relación de amistad y cooperación. Asimismo, hago votos porque todos ustedes tengan mejor éxito y que la relación entre Perú y Japón estreche aún más. 20 de agosto de 2013, Shinzo Abe, primer ministro de Japón. Muchas gracias.